Gracias, muy buenos días. En realidad quiero iniciar expresando mi complacencia, primero por haber participado yo aquí en este seminario y por la participación de ustedes que realmente ha engalanado nuestro simposio y lo enriquecedor que ha sido para mi persona, por lo menos y sé que para muchos de ustedes, todos los temas que se han tocado acá. Y también como miembro del CONIS, pues quisiera agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y especialmente a Román, nuestro compañero en el consejo, por la organización de este simposio, porque yo sé que el trabajo ha sido ardo y creo que ha sido un gran logro para él. Bueno, como ustedes ven el tema que me tocó es un tema bastante amplio y creo que uno de los puntos más importantes que podemos tocar acá sería el de la acreditación. ¿Cómo me camina? Lo primero que me llamó a mí la atención fue el uso de la palabra acreditación en una ley de investigación biomédica porque generalmente uno usa el término o asocia el término de acreditación a calidad y obviamente en estos momentos la palabra acreditación tiene el contexto de garantizar, de confirmar, de avalar, de autorizar y generalmente lo que se pretende por lo menos en calidad es generar confianza en el usuario de un servicio o producto de que lo que está adquiriendo cumple ciertos requisitos. Yo tengo la visión de que en el contexto de la ley general de investigación, el uso de la palabra acreditación no tiene ese mismo efecto de generar esa confianza porque inclusive esa confianza del usuario que podríamos pensar el participante se puede generar tan fácilmente como solo usar una gabacha. por la confianza ciega que tenemos muchas personas en el criterio y en el acto médico, por la experiencia que tienen estas personas. Entonces, en el contexto de la ley, la palabra acreditación para mí está más bien enfocada al control, al control, a tener herramientas para verificar el cumplimiento de todo lo que se establece en la ley y su reglamento por parte de los que estamos ejecutando o que estamos participando en el desarrollo o control o seguimiento de estas investigaciones. Importante, ¿por qué? Porque bueno, estamos trabajando con seres humanos y obviamente, pues para no repetir y sería imposible repetir las maravillosas palabras de Luis Fallas ayer, estamos hablando con seres humanos, no son sujetos, no son objetos, no son muestras, no son tejidos, son personas, no son números, no son estadísticas, son personas. Entonces, de ahí la importancia que considero yo que conlleva el conseguir o lograr esta acreditación. Si pensáramos en un sistema, en un sistema de control, todas las organizaciones o instituciones involucradas que estarían interactuando en este control, sin ánimo de establecer ningún tipo de relación, pues vamos a tener al investigador con su patrocinador, el OAC, el OIC, dentro de un ámbito externo, el control que ejerce el SEC sobre estos y sobre todos ellos, el CONIS. Y esto sería lo que yo, por lo menos de mi parte, llamaría como el sistema de vigilancia y control de lo que son las investigaciones biomédicas en Costa Rica. Dense cuenta que nada más estoy utilizando las estructuras que se citan en la ley y el reglamento. ¿Todo con qué fin? La protección del participante. Obviamente ese es el fin primordial de todo este sistema. Ahora, cuando uno habla de acreditación, le van a decir, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos. ¿De dónde estamos sacando estos requisitos para verificar el cumplimiento y lograr la sacreditación? Bueno, tenemos un marco regulatorio, que tenemos la ley, tenemos el reglamento y tenemos también los procedimientos internos de los SEC, OAC y OIC, que en determinado momento estos procedimientos, que ya muchos tenían, han tenido que ser adaptados para el cumplimiento de la ley y el reglamento. A la hora de que se realicen estas acreditaciones, pues obviamente se va a verificar el cumplimiento en cada uno de estos aspectos. En resumidas, el manual interno de procedimientos de cada OAC, OIC o el SEC, va a ser una herramienta que también va a ser utilizada por el Consejo para valorar el cumplimiento, porque si ustedes ponen que para nombrar el miembro de la comunidad van a hacer una reunión y van a hacer una elección de este tipo, de este LOC, y van a escoger dos representantes, pues se va a verificar que hayan cumplido con lo que ustedes pusieron en su reglamento. Simplemente, ahí sería nada más de tener el cuidado de no ser demasiado ambicioso en lo que uno quiere poner en sus manuales de procedimientos, pero que sí se cumpla con lo establecido en la ley y el reglamento. Las funciones del CONIC en el término de acreditar están resumidas en este artículo 43 y en estos incisos no los voy a leer, pero nada más vean que están las palabras acreditar, OAC, SEC, OIC, acreditar investigador, suspender y verificar también que los SEC cuenten con todos los recursos y todo lo necesario para cumplir con las funciones que se les están otorgando. Igualmente, en el artículo 46 se les dice a los comités científicos que deben constituir un comité ético y que debe estar acreditado por el CONIC. En el 48 se les dice que tienen que dictar su normativa interna de funcionamiento, la cual tiene que ser aprobada por el CONIC. En el transitorio 1 de la ley, que ya como dijo el doctor Collado, ya tiene dos años de haber nacido, se les dio seis meses de tiempo a los SEC para acreditarse, quiere decir que ya tenemos un año y medio de atraso en este momento, no tenemos ningún SEC acreditado. El atraso se dio principalmente por la petición directa de algunos SEC privados que tenían objeciones a cómo se había redactado la elección de los miembros de la comunidad y en el número de participantes. Entonces, ante tal situación, se creó un tiempo de espera que termina ahora este 30 de junio del 2016. Ahí quedó perfectamente abajo que vencido este plazo, que en ese entonces era seis meses, ahora estamos hablando del 30 de junio, los SEC no hayan solicitado la respectiva acreditación, perderán automáticamente su autorización para operar. O sea, estamos en una situación de urgencia, no tenemos en estos momentos ninguna solicitud oficial de acreditación de algún comité ético-científico en estos momentos, lo que pasa en estos momentos estamos exponiendo al país de que el CONI se vea la necesidad de aplicar la posibilidad de investigar por no trámites de acreditación en estos momentos. ¿Qué se requiere para la acreditación? El reglamento dice que sea un permiso sanitario de funcionamiento, que los miembros del SEC cumplan con todo lo que está en el artículo 47 de la ley, que tengan infraestructura. Y en este punto se utiliza mucho la palabra adecuado. A mí la palabra adecuado no me gusta, porque ¿qué es adecuado? Lo que puede ser adecuado para mí puede ser no adecuado para otras personas. Pero bueno, dice infraestructura adecuada, personal administrativo adecuado para cumplir sus funciones y obviamente pues esto va a depender mucho de la estructura de cada SEC. En cuanto al tema de infraestructura, nosotros nos vimos obligados a definir un poquitito qué era lo que nosotros íbamos a ir a verificar, porque el decir adecuado quedaba como en el ámbito ahí en un limbo. Entonces, como tampoco es de nuestra competencia, ir más allá de ciertos criterios que son obvios, pensamos en una iluminación adecuada, pensamos en espacio físico para las personas, mínimo de dos metros cuadrados para las que están ahí trabajando, que tenga ventilación y que tenga mobiliario, oficina, fax, teléfono y lo muy importante, acceso controlado y áreas para archivar documentos con control para evitar, digamos, todo lo que es fuga de información. Entonces, eso sería lo básico que se estaría viendo. Tenemos equipos, reglamento interno, manual de procedimiento, políticas y procedimientos y libros de actas que en estos momentos pueden enviarlos previamente o en el acto de acreditación que tienen que ser autenticados por el Consejo. La capacitación de buenas prácticas y el compromiso firmado. Ok, tendríamos 30 días para resolver en el Consejo. Cuando hablamos de investigadores principales, ahí se utiliza otra palabra, hablamos de autorización, vienen algunos puntos que nosotros consideramos que requieren modificación en una próxima revisión. Por ejemplo, la profesión acorde al tipo de investigación. El Consejo en estos momentos está acreditando investigadores en una visión macro, investigador observacional principal o intervencional principal para cualquier tipo de investigación, porque nosotros no vemos investigaciones, los BNOSEC. Y este acto de acreditación, que es un acto propio del Consejo, estaría limitando a que cada investigador, cada vez que quisiera hacer una investigación, tendría que solicitar una acreditación, un papelerío y una tramitología excesiva. Entonces, este acto de verificar que la profesión sea acorde al acto de investigación es un acto que le corresponde al SEC, es el que recibe la investigación y es el que puede verificar si la profesión de la persona que está presentando o que va como investigador principal es acorde a la investigación. Siempre y cuando también ya tenga una acreditación como investigador principal en el ámbito en que se vaya a desarrollar esa investigación, sea intervencional o observacional. La incorporación al colegio, lo de los investigadores extranjeros, tenemos un poquitito ahí de ruido por diversidad de situaciones que se nos están presentando con investigadores extranjeros, no lo tenemos resuelto. El carnet de agremiado, cinco años de ejercicio profesional certificado para intervencionales y dos años para observacionales. Participación en al menos dos investigaciones intervencionales para fungir como investigador en intervencional. Esto es muy sencillo, si ya yo fui y participé en dos investigaciones, inclusive puede ser como su investigador, investigaciones previas en donde yo haya participado como su investigador en intervencional, eso es lo que se requiere para que puedan obtener la acreditación como principal intervencional. Capacitación en buenas prácticas clínicas con renovación cada tres años y los compromisos. La declaración de conflicto de interés también la marqué porque, no me acuerdo quién fue, si fue Luis Fallas, en que una discusión del Consejo dijimos la declaración de conflicto de interés tiene que estar sujeta a un acto o a un momento específico. Yo no puedo declarar que no voy a tener nunca conflicto de interés porque no sé lo que va a ser mañana. En el momento en que yo presente mi investigación ante el SEC, ahí es donde se debería verificar esta declaración de conflicto de interés porque si no queda en el aire, ahí está, no tengo conflicto de interés en este momento, pero eso no me interesa, es con una investigación particular. Y los compromisos, aquí en el punto M se adicionó, lo que pasa es, se adicionó ahora en enero, lo que pasa es que este artículo 44, perdón, ya esto está en el artículo 44, que es lo del reporte de eventos adversos serios. Eso también tiene que ser asociado a una investigación, no puede ser en general, no puede estar en el aire. Y los colegios profesionales serán los encargados de validar las calidades de cada uno. Con investigadores secundarios o subinvestigadores, volvemos a lo mismo de la profesión acorde al tipo de investigación y los requisitos, como ustedes ven, son tremendamente pocos, sencillos, documento de identidad, incorporación, capacitación de buenas prácticas y lo de conflicto de interés que surge el mismo efecto. Compromisos firmados y en este caso tenemos también una vigencia de tres años con estas acreditaciones. Nos surgió un tema muy importante que resultó ser polémico en determinado momento con los estudiantes. Los estudiantes son estudiantes o investigadores. Y esto lo metí yo anoche, precisamente por una charla que hubo de don Melvin de la Caja, cuando él dijo que el tutor era el investigador principal. Aquí nos quedó la figura que el tutor ni siquiera lee el protocolo. ¿Cómo podemos definir un tutor como investigador principal? No, ni siquiera toma una muestra, ni se rima a veces a los participantes. Entonces, la duda que teníamos es cómo le damos figura a un estudiante cuando la figura de investigador, muy bien definida en la ley, es un profesional. Es un prestigio ser investigador. Es un honor ser investigador. Tiene uno cierto recorrido, tiene cierta experiencia, está apegado a ciertas características que un estudiante no tiene. Pero que la misma ley sí lo estaba metiendo y le estaba permitiendo investigar. Como podemos ver, en el artículo 51, que habla de estudiantes que realizan estudios de pregrado, grado y posgrado, que se les puede eximir de los cursos de buenas prácticas y participan en un equipo de investigación de la exención del CANOS, que dice investigaciones realizadas por estudiantes. O sea, están investigando. Nuestros estudiantes están investigando. Investigadores principales, en el artículo 26 del reglamento, dice los estudiantes deben contar con un tutor que cumpla con el requisito de estudios intervencionales. Ok, tutor. Y volvemos a la figura académica de un tutor. Que nosotros consideramos que el tutor es el garante de que el estudiante cumpla aspectos bioéticos, aspectos legales y aspectos científicos. Es el garante, pero no es la figura de investigador. Entonces, también tenemos los investigadores secundarios en ese mismo artículo que habla, no aplica para proyectos de graduación universitaria. Entonces, para nosotros quedaba muy claro que el estudiante podía ser un investigador. No dentro de la misma categoría de un investigador, tal y cual lo definía la ley y se definió entonces como estudiante-investigador. Fue un amplio debate que tuvimos. En estos momentos se le aplicaron los mismos requisitos que tiene un investigador secundario o su investigador, porque no podemos modificar un reglamento que está en estos momentos vigente. Y si ustedes me dicen, porque yo vi aquí, demasiado trámite para un estudiante. Si ustedes ven esto, yo digo, no es demasiado trámite. Profesión acorde al tipo de investigación. Una carta de la universidad que diga, estoy estudiando medicina, está en tal nivel y la investigación trata de tal cosa. Un documento de identidad vigente. Una simple fotocopia. Y la presentación del documento. Capacitación documentada en buenas prácticas. Compromiso a declarar cualquier conflicto de interés. Si ustedes me dicen que eso es demasiado trámite, yo les diría la excusa perfecta para no llevar el curso de buenas prácticas clínicas. Únicamente. Únicamente. Eso no es demasiado trámite. Y son requisitos que ya conocían los participantes en la redacción de la ley y los participantes en la redacción del reglamento. También esto se les extendió al 1 de agosto del 2016 para que ellos puedan cumplir con estos requisitos más allá de esta fecha. Tienen que presentar el curso de buenas prácticas de cursos avalados por el consejo. Y con el tema de curso de buenas prácticas clínicas, hablando con don Rafa Jiménez, se le permite a las universidades. La idea es que sea un curso parte del currículum de la universidad. Si la universidad se prepara, tiene cursos que cumplan con el temario de los cursos de buenas prácticas, se puede integrar y con estos tres requisitos que ustedes ven ahí, la universidad con un listado de estudiantes que diga que llevaron ese curso, que es parte de su temario de estudio, con la fecha en que se llevó ese curso, el CONI se lo valida con buenas prácticas clínicas. La idea no es parar la investigación. La idea no es obstruir la investigación. La idea es que tengamos estudiantes que sepan lo mínimo y esencial de las buenas prácticas, de los principios bioéticos, de tratar con pacientes. No, yo, al menos nosotros fuimos muy duros, pero no podemos seguir jugando de pobrecitos. O sea, son profesionales ya casi graduándose, o sea, ya están casi siendo profesionales y si quieren seguir investigando, lo mínimo que pueden tener es llevar un cursito, que en el caso de nosotros, imagínense que es de 16 horas lo que se les pide y por eso estamos teniendo forcejeos. Entonces, ya para terminar, pues entonces, esta opción de que se pueda llevar como parte de los cursos que se les dan en las facultades, en las respectivas carreras. Tenemos la acreditación de OAC, tenemos la acreditación de OIC con la misma presentación de documentos, con inspecciones y obviamente toda acreditación requiere la verificación del mantenimiento de los compromisos adquiridos, lo que implica que habría que estarles haciendo una inspección anual que en estos momentos no sé cómo vamos a hacer porque tenemos un personal muy reducido, con muchas ganas de trabajar, pero muy reducido. Bueno, yo creo que termino acá, para cualquier cosa en el tiempo de preguntas con mucho gusto podemos aclarar. Muchas gracias.